Atención país. Es la realidad y es grave, estimado dominicanos y dominicanas. Anoche me acaba de confirmar un altísimo comandante del DICRIN que los rumores sobre la próxima inserción de un batallón de las recién formadas Fuerzas Armadas Haitianas a nuestros cuerpos castrenses, Fuerzas Armadas Dominicanas, han sido verazmente confirmados. La solicitud la hizo directamente al presidente Danilo Medina su homólogo Moise bajo el pretexto de que teme por su vida específicamente para el 27 de febrero. Las implicaciones de esta altísima traición a la patria y el peligro al que quedarán sometidas nuestras fuerzas castrenses es inaudito, ya que no sólo estarían expuestas las mismas sino también la sociedad civil dejada a expensas de las 54 células de haitianos armados hasta los dientes que el mismo DICRIN conoce existen alrededor del país y que son del conocimiento directo del presidente. Estas células no han podido desde el año pasado ser desmanteladas debido a órdenes superiores. Todo apunta al hecho de que el presidente está negociando su projec, guión personal y la de su gabinete a cambio. No sabemos de qué exactamente, o mejor dicho de qué más, ya que las cedulaciones y las regularizaciones fraudulentas están en pie así como la negociación de los curules del Congreso para los haitianos a partir del 2020, Trato cerrado en la ignominiosa reunión del mismo con el gabinete del gobierno haitiano hace dos semanas en el Palacio Nacional. La sociedad civil estará a expensas de las células armadas haitianas y se desarrollará un conflicto interior en nuestras fuerzas armadas dominicanas con haitianos infiltrados para esos fines. La humillación de nuestras fuerzas castrenses en este sentido ya llegó al límite tope. Como persona común entiendo que el resultado por venir ya a partir de esta fatídica noticia es inminente. El presidente y su gabinete firmaron ya su sentencia. Y desde adentro pues al parecer ya las Fuerzas Armadas Dominicanas no resistirán más. Es imperante prestarnos para este devenir y afianzar desde ahora con más ahínco el crecimiento y ento horizontal del partido y organizarnos para una contingencia donde expongamos la obligación y un llamado inmediato a la futura debacle de elecciones libres pasando un pedazo sin dilación al padrón y al registro civil y electoral. El levantamiento civil contra los haitianos será ya irrevocable ya que la infectación de esa población en el país es completamente sólida y consolidada y ellos no entregarán sus falsas documentaciones de gratis o sin levantarse en lucha. Es imperante ahora mantener en alto el estado y el honor de las Fuerzas Armadas Dominicanas debido a que sólo ellas garantizarán que las células armadas haitianas no cometan una masacre nacional de la población civil totalmente desarmada. La información recibida no es un mito. Ustedes mismos con sus contactos podrían reconfirmar discretamente estas realidades. Apelo a la conciencia de ustedes y del líder con respecto a lo delicado de esta información. El hecho es que ya bajo estas situaciones de riesgo no puede detenerse el curso lógico de los acontecimientos. Detener sería causar un genocidio de la población dominicana ya que nada asegura que esos haitianos averidos a las Fuerzas Armadas Dominicanas no tomen el control del país para sí. En sabido por las mismas Fuerzas Castrenses y confirmados, una cantidad inmensa de nacionalizados haitianos colocados en puestos claves de nuestros organismos de defensa y con rangos superiores a los de dominicanos legítimos de carrera. Esperamos vuestra comprensión. Si ya el devenir de lo que habían tratado de detener es inminente, solicitamos no poner más trabas al asunto. Todo nuestro futuro está en juego sin origen, honor, historia, nacionalidad, gentilicio, vida y sangre.